Buscan agregar advertencias para redes sociales. NVIDIA es la empresa más valiosa del mundo y revisamos el reporte de Noticias Digitales 2024. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 22 de junio de 2024. El ex jefe de ciencia de OpenAI, Ilya Sustgeber, anunció este miércoles el arranque de su empresa Safe Superintelligence, la cual, como su nombre lo indica, se enfocará en seguridad. En un post en X, Sustgeber dijo que el enfoque será en no tener distracciones por gastos administrativos o ciclos de producción y nuestro modelo de negocios se enfoca en la seguridad, protección y el progreso, más allá de las presiones comerciales a corto plazo. Safe Superintelligence tiene oficinas en Palo Alto y Tel Aviv y contará con el apoyo de Daniel Levy, que es un ex investigador de OpenAI, y Daniel Gross, que fue el cofundador de Q y ex jefe del área de IaaS en Apple. En Estados Unidos, la administración del presidente Biden anunció un bloqueo de venta del antivirus Kaspersky Lab debido a supuestos vínculos con la compañía, con el gobierno ruso. Esta nueva legislación podría atestar un duro golpe a la reputación de la empresa, afectando sus ventas en el resto del mundo. Este martes 18 de junio, NVIDIA se convirtió en la empresa pública de mayor valor al contar con un capital de mercado de 3.34 billones de dólares, superando a Microsoft. A inicios de mes, NVIDIA alcanzó los 3 billones por primera vez, superando a Apple en la segunda posición. En su último trimestre, los reportes de ingresos generados por sus centros de datos se incrementaron en un 427% en comparación con 2023, lo cual representa cerca de un 86% de las ventas totales del fabricante de chips. El cirujano general de los Estados Unidos, el Dr. Vivek Murthy, busca que el Congreso introduzca etiquetas de advertencia para las redes sociales, recordándole a los usuarios los posibles daños a la salud mental relacionados con ellas, como la ansiedad o la depresión. Murthy dio detalles en un ensayo publicado en el New York Times buscando impactar a los usuarios de redes. El doctor recomienda tener mejores restricciones en funciones como las notificaciones y reproducciones automáticas, así como en el scroll infinito de aplicaciones como Instagram o TikTok, ya que de estos se aprovechan de los cerebros en desarrollo e incitan el uso excesivo de estas plataformas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el Instituto Reuters y la empresa especializada en estudios de mercado, YouGov, presentaron los resultados del reporte de Noticias Digitales 2024. Para este se consultaron a casi 100 mil consumidores en 47 países y entre los datos más interesantes está el ascenso del contenido en video digital para mantenerse informado, la caída de X, plataforma que perdió relevancia y es superada por TikTok como red social, así como los niveles de confianza de medios tradicionales o digitales en distintos sectores y países. Y sí, la mayoría de las audiencias se sienten incómodas con presentadores digitales basados en IAS, aunque no objetan si se usa esta herramienta como apoyo a la labor de investigación. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast. Por cierto, agradecimientos especiales a el buen Arturio y a Matthew J. Stevens, mejor conocido como el gadget virtuoso, porque ellos me apoyan con sus suscripciones en alguno de estos medios. Los datos presentados en el Digital News Report, que es un estudio enfocado en el consumo de noticias, que ya es encabezado por el Instituto Reuters y cada año va cambiando con distintos colaboradores, es una lectura muy interesante que sirve como un termómetro para poder entender de una mejor manera cómo es que nosotros los consumidores nos podemos informar. Y es que hay algunos datos que tristemente no son sorpresivos, como los recortes de los presupuestos y puestos de trabajo en el sector noticioso, especialmente en el periodismo de investigación. Y esto va aunado al tipo de contenido que prolifera en la dieta de los consumidores, pues esto nos ayuda a entender las preferencias y concretamente hacia dónde se está moviendo más el dinero, ya que el que provenía de los anuncios se ha ido desplazando de los medios tradicionales y se ha ido a distintas redes sociales o a distintos influencers. Y hay una cosa que queda clara y no es sorpresa para nadie, y es que las audiencias mandan. Si el contenido periodístico y el análisis político, así como las investigaciones que se hacían a profundidad, no llaman la atención, pues se va a reducir el presupuesto de este sector y se va a buscar a creadores de contenido. Y esto explica, por ejemplo, por qué medios como Radio Fórmula en México hayan dado cabida a figuras como Chumel Torres, lo cual no es algo nuevo, ya tiene años, y los pone en posiciones similares a la de periodistas y conductores de mucha mayor trayectoria, como, no sé, López Dóriga o Ciro Gómez Leiva. Chumel, ojo, porque ha trabajado bastante para establecerse como un referente, pero la capacidad de análisis de este y de su equipo palidece ante lo que se hace por otras personas que merecerían una mayor exposición, la cual no tienen debido a que, pues, no atraen públicos que prefieren consumir noticias en YouTube o en TikTok en lugar de en medios más tradicionales. No sé si se acuerdan, pero hace algunos años Facebook engatusó a distintos medios para priorizarlos en los feeds de la plataforma y después el mismo Facebook dijo, ¿sabes qué? El futuro está en el video. Y mientras que Facebook no fue el verdadero motor de esta etapa obscura en donde el ahora difunto BuzzFeed indicó la tendencia a seguir con sus titulares, ya sabes, de cinco razones por las cuales te interesará este artículo y no creerás la número tres, pues bueno, la realidad actual indica que herramientas como TikTok, Instagram y YouTube crecen más y es ahí en donde las audiencias están aumentando. Mientras tanto, el uso de Facebook, principalmente en Estados Unidos o en Europa, se ha ido disminuyendo y en este año la reducción fue de un 4%. Hablando de Facebook, y mientras que esta plataforma y Twitter eran las principales que se usaban para tener difusión de información, siendo Twitter la mejor ventana en tiempo real de los sucesos que ocurrían en el mundo, esto se ha dividido y ahora tenemos que YouTube es la plataforma más usada para recibir contenido e información de manera incluso semanal, con un 31% de usuarios, seguida por WhatsApp con un 21% de los usuarios totales que fueron consultados en estos estudios. TikTok tuvo un 13% y X, antes Twitter, cayó a un 10%, siendo que era una de las dos plataformas más importantes. Pero bueno, al mismo tiempo, el mayor consumo de videos se hace directamente en las plataformas y no en las páginas web de los editores de noticias. Y por ejemplo, para los que ven este episodio en video, me podrán decir si reciben el contenido porque tal vez están suscritos a una red, a un feed RCS o lo ven en la página de Daily Tech News Show o se van directamente a YouTube. Es precisamente lo que está ocurriendo con la mayor parte del contenido en video. Prácticamente ya las páginas web no sirven como para que ahí caiga el público a revisarlo. Y es que, curiosamente, también revisando las plataformas, los periodistas de la vieja escuela o las marcas tradicionales todavía tienen un lugar muy destacado en estas viejas redes, como las que son dirigidas por Zuckerberg o el mismo Mosca actualmente. Tenemos otro dato y vamos a hablar de cuestiones económicas porque el manejo de las suscripciones va a la baja. Y son los países que tienen economías más pujantes y estables, como por ejemplo Noruega y Suecia, en donde los consumidores son los que sí pagan por suscripciones a sitios o proveedores en mayor número, llegando creo que hasta un 60% en el caso de Noruega. Y es que también el crecimiento del consumo de noticias en video no es algo que pase en todo el mundo, regresando a este tema, ya que el texto sigue siendo la versión preferida con mayor credibilidad. Sin embargo, el porcentaje de personas que están priorizando el consumo de videos cortos para informarse, TikTok, por ejemplo, o los Reels de YouTube, es muy alto, llegando arriba de los 80 o casi 90% en algunos mercados emergentes, como ocurre en Kenia, Tailandia y Turquía, por ejemplo. Y en estos lugares supera el 80%, en Kenia creo que llegaba al 90 y tantos. ¿Qué pasa si nos vamos al continente americano? Pues resulta que Perú es quien va a la cabeza y ahí el 85% de los usuarios encuestados revisan los videos cortos para informarse, YouTube o TikTok, seguido de México y Colombia, que tienen un 77% de usuarios que reportaron que consumen las noticias en estos medios. Por cierto, voy a hacer el shameless plug porque recuerden que pueden seguir Noticias de Tecnología Express, tanto en TikTok como en YouTube, en donde tenemos actualizaciones todos los días, de lunes a viernes, van a recibir precisamente una noticia al día, que bueno, es la división que tenemos de los programas semanales en caso de que solo quieran invertir un minuto para ver una de las noticias más importantes de la semana. Llegando a la recta final, es que hay una cuestión que me llamó mucho la atención y es que entre los consultados se indicó que es relativamente fácil identificar las noticias confiables en cada plataforma, especialmente en Google y en YouTube, que eran las más confiables, y X y LinkedIn eran las menos confiables. Esto, honestamente, no lo veo reflejado tal vez yo como consumidor personal en mis redes sociales, pero yo sé que es una comparación muy injusta, en donde, por ejemplo, a cada rato tengo que ir a aclarar cuando comparten notas que claramente fueron generadas por inteligencia artificial con imágenes falsas. Por ejemplo, esta semana hubo una de un robot que estaba dando un concierto y fue así de, si el concierto fue tan bueno, ¿por qué no tenemos videos sobre el mismo? Pero no, fueron unas imágenes donde de repente tenías un robot como, se parecía a Cerebra, un personaje de los X-Men, que es un robot con rastas, hagan de cuenta, en un concierto, en un estadio, y nadie se puso a revisar precisamente los detalles de las imágenes, y muchos estaban compartiendo la nota y fue así como que, no, ¿cómo te explico que eso no pasó? Y no hay ninguna evidencia en un medio, ni siquiera de espectáculos de baja reputación que esté reportando esto, pero había personas que lo estaban compartiendo. Y cuando yo les preguntaba, o les dejaba los comentarios de que esta nota, por favor, aclara que es falsa, si quieres compartir las imágenes, qué padre, si quieres creer que ya vamos a tener conciertos creados por Skynet, chido por ti, pero de repente me decían, ay, es que, la verdad, lo compartí porque me gustó y ni me puse a revisar si era cierto. Y bueno, eso lo vemos de repente mucho en redes sociales, pero al parecer no es la regla a nivel mundial basados en estos estudios. Les recomiendo mucho que revisen este reporte ejecutivo y la legal la van a encontrar en la descripción del episodio. Y, por cierto, en el episodio también tenemos las notas en formato escrito que, como ya vimos, es lo que hace que tengamos más credibilidad. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Por cierto, si quieres revisar cuando Grupo Fórmula introdujo a la presentadora digital de noticias, la cual también es mencionada en este reporte de noticias digitales, puedes ir a revisar nuestro episodio 306 en donde vas a encontrar más información. Esto es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!